Hoy se entregaron los galardones Premi, son los premios que hacen parte del programa de reconocimiento y estímulos para la mejora institucional en el que participaron 22 entidades del distrito y 18 hospitales públicos de Bogotá. El programa de transparencia y mejora institucional que hace parte de la campaña Soy Público, Soy Transparente ofreció premio a 18 hospitales que participaron en tres ejes distintos. Hospital Humano, el distrito capital requiere de empresas sociales del estado que brinden a sus usuarios servicios con alta calidad técnica pero que asimismo destaquen por una atención centrada en el usuario con calidad, respeto, buen trato y ética. Hospital Seguro, la seguridad de la atención en salud busca disminuir la ocurrencia de eventos adversos a partir de la identificación e intervención de los riesgos inherentes a la prestación y a la gestión adecuada de los eventos adversos. Hospital Los Verdes, se espera que la sede se cumplan con el objetivo de producción de servicios de salud de coeficientes. El Hospital Pablo VI de Bosa recibió cuatro de estos premios. Porque comprendimos, a diferencia de los otros modelos, digamos, aforados en el año 80 y 90, que el ciudadano no es un cliente de la administración. El ciudadano está vinculado no para recibir recetas de políticas públicas. Hemos comprendido más bien que el ciudadano construye las políticas públicas. Otras de las entidades que recibieron varios galardones fueron la Secretaría de Hábitat y Movilidad.